En Puebla no se registraron daños tras el sismo a magnitud 7.7 grados con epicentro en Cualcomán, Michoacán. El gobernador Miguel Barbosa explicó que tras activar el protocolo de revisión a cargo de protección civil, no hay afectaciones en inmuebles públicos e históricos. Todo el sector salud está bien, hospitales, todo el sector educativo está bien, salvo unas crisis nerviosas de alumnos, todo está bien. El movimiento telúrico detalló que se sintió en 104 municipios poblanos minutos después del simulacro nacional que se llevó a cabo a las 12 del día con 19 minutos. Porque Puebla es un lugar de alta sismicidad, en una franja imaginaria de Ciudad Cerdán a Santa Rita Tlahuapan, al sur, somos tierras con alta sismicidad, de alta sismicidad. Bueno, se hacen simulacros en los que participan todos los sectores económicos, sectores oficiales y la propia sociedad. El mandatario cuestionó el ejercicio que realizó el Ayuntamiento de Puebla en el distribuidor Juárez Cerdán, donde dio por hecho el colapso de una estructura, sin especificar que era parte del simulacro del 19 de septiembre. Pero les pido mucho mayor sensibilidad y responsabilidad. Yo ya hablé con bomberos del Estado que no participen en este tipo de eventos. Hablé también con Suma de Secretaría de Salud para que tampoco lo hagan. Con esto no se puede crear imágenes, alzas, porque la gente está tan sensible que las toma como verdades o se confunde. El gobernador resaltó que a 37 años del terremoto del 85 y a 5 del sismo de 2017, la sociedad poblana está preparada y sabe cómo actuar ante un fenómeno de esta naturaleza. Pero quise comunicarlo con ustedes, hablarlo con ustedes, para decirles que estamos bien, debemos de estar en calma. Pendientes siempre. Para SED, Noticias Anorales.